Hoy es un silencio total, se han acatado todo al paro, o sea, los colectivos de media y de corta distancia, no así lo de larga distancia, hace rato entró un colectivo de Flechabú, acaba de salir también, pero lo que es acá en nuestra localidad, o sea, en todo Sanzaro Jujuy, el acatamiento es total, ¿no? Bueno, acá en Perico también tenemos nosotros colectivos urbanos de acá de nuestra ciudad, en la cual como ellos no tienen subsidio, no tienen nada, son casi particulares, están prestando servicio acá con personal reducido, pero están trabajando, están cumpliendo acá en Perico con el recorrido, ¿no? Pero la complicación llega para, por ejemplo, si querés, si este de localidad a localidad, de Perico a San Salvador, por ejemplo, hoy hay muchos que se han anoticiado también, de hecho hay muchos pasajeros que están ahí esperando alguna respuesta también. Sí, justamente, tenemos acá algunos inconvenientes con las escuelas, yo sé que en Las Pampitas, está en lo que es la parte de las escuelas de Santo Domingo, donde hay maestras y maestros que vienen de otros lugares, lamentablemente no pudieron llegar a las escuelas, y los chicos fueron a las escuelas, y lamentablemente no llegaron los maestros, porque hay algunos que vienen de otras localidades, y como dice usted, al no tener transporte, lamentablemente no llegan a sus localidades. Bueno, incluso acá hay algunas escuelas también, que en algunos grados no están dando las clases, ¿no? Justamente por este paro, como dice usted, ha sido sorpresivo también un poco, aunque habían avisado ayer, pero no ha sido mucho la difusión que hubo, así que en ese sentido hay muchos chicos y muchas escuelas en las cuales no han llegado los maestros, justamente porque viven en otras localidades. Y esto afecta a toda nuestra provincia, ¿no? Porque ustedes han visto que de acá, por ejemplo, Perico, hay gente que trabaja en Jujuy, y bueno, por ahí tenemos nosotros las empresas Remise, que son interurbanas, pero lamentablemente no se dan bastos, así que hay mucha gente que queda sin poder llegar a horario a trabajo, otros que directamente no van. Bueno, yo creo que esto también perjudica mucho a la economía de nuestra ciudad, ¿no? Y bueno, lamentablemente, no solamente es para los transportes, ya me acabo de anoticiar también de que entran paro también ahora toda la administración pública. Bueno, hoy día están trabajando algunos de mis compañeros, pero ya me estaban diciendo de que acá hay paro jueves y viernes, de ATE y de otros gremios, en las cuales, bueno, nosotros tenemos acá, yo lo que es la dirección de tránsito, necesito trabajar porque hay que prestar servicios también a algunas entidades como son las escuelas, hay muchas probabilidades de algún accidente que tengamos, así que tenemos que tener una guardia mínima. Bueno, eso estábamos charlando acá con los empleados, que bueno, ya por ahí ya medio que esto ya nos lleva a otras cosas, porque ya más de 35, 40 días que tenemos de paro si nos ponemos a contar. Y bueno, y eso también perjudica mucho. Por supuesto que también uno está a la par del empleado que por ahí necesita tener su sueldo como corresponde, ganar un poquito más, porque las cosas, ustedes han visto que suben todos los días y lamentablemente no le alcanza. Pero también yo por ahí quiero que piensen también que también tenemos que pensar en nuestra comunidad, en nuestra vida habitual que tenemos nosotros. Bueno, hace ya más de 40 días que tenemos paro y bueno, muchas veces tenemos que tratar de pelear y charlar con los empleados para que armemos que sea un grupito de emergencia para que podamos estar trabajando, ¿no? Sí. Gracias. 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 Gracias.